Hola amigos, estamos en otro de nuestros videos acá podemos ver a nuestro amigo lavando los platos pero no es porque hayamos comido ya sino que fueron los que se usaron acá fueron los que usamos aquí pues así como para tener limpio acá y no dejar así un desorden después de cocinar ya aprovechamos mientras este Ali nos está corteando que tenemos tiempo para colaborar y lavar todo y así porque no podemos dejarle el trabajo a ella es cansado también, hace todo eso es cansado consume tiempo y todo eso entonces tenemos que colaborar y es lo que tratamos de hacer Ali, ¿y cómo vamos con las tortillas? ¿ya están? ya se están cociendo las cuchas y como lo dice acá Chef Van, ese es un nombre ahora creo que le vamos a poner ese nombre ahora de partir de ahora en adelante este, como este, como como identificarlo a él en los videos este este si imagínense ustedes nuestras madres preparaban todo esto yo no lo ponía y dejaba el plato ¿verdad? sí entonces bien servido uno y ya mamá dejaba el plato ahí en la cocina pero acá ya aprendimos los niños ahora después de comer van a poner el plato aquí lo lavan y así entonces bueno principalmente los niños de acá pues verás como les digo hago mi mayor esfuerzo para enseñarles no vamos a hablar de perfección porque los niños son niños pero si ya los hijos los niños acá pues lavan sus platos personalmente cada quien entonces ponemos a la niña a lavar todos los platos ¿verdad? el único que no hace nada es el más que tiene que tiene 5 años esta es una etapa nada más de observar y aprender y ya cuando llegue a los 7 años ya pues a ponerlos también en la lista ya ¿verdad? creo que esa es la mejor forma de enseñarles a ellos a cooperar no es por abusar de ellos ¿verdad? sino que es una forma sana de enseñarles a cómo cooperar en la casa ¿verdad? creo que la manera de cómo involucrar a los niños es decir hagamos un proyecto en la cocina y qué proyecto podríamos hacer preguntarán los niños y se les dice ¿por qué no cocinamos? cada quien toma un papel yo hago la comida tú este por ejemplo le dices a los pequeños tú lavas los trazos tú haz algo de tomar este y el otro pues que limpie la mesa o que que haga la limpieza ahí en la cocina mientras que se cocine y así entonces el niño no siente como que obligación para hacer las cosas siente como motivación que se le dice hagamos un proyecto en equipo entonces él va creciendo con eso hagamos un equipo entonces no solo es de decirle obligarlo regañarlo decirle ¿sabes qué? tienes que ayudarme a lavar los gastos y una forma así brusca de hablarle a los niños no está bien y debemos como padres de familia informarnos un rato un momento ¿verdad? de cómo hablarle a los niños de un tono bueno que lo motive a ellos ¿verdad? hacer las cosas en paz con conciencia también para que ellos aprendan y crezcan con ese con ese esa forma de educar ellos también lo vuelven lo volverán a repetir con los hijos que algún día si van a tener hijos entonces así tratemos de cambiar la forma de pensar y creo que eso va a ser para bien gracias gracias por eso esas palabras ya que siempre lo hemos dicho nuestros videos este vamos a tratar de hacerlo siempre lo hemos acordado diverso vamos a tocar distintos puntos la cual este esperamos poder ayudar también de cierta manera en forma de ver como nosotros vemos ya la vida acá como involucramos a los niños ¿verdad? si algunos de nuestros videos van a ser de chistes de risa de demostrarles lugares cosas distintas de acá pero también que entramos en temas sobre los niños ya que son el futuro de nuestro país o del mundo como lo podíamos decir ¿verdad? entonces tratamos de envolverlos que bonito hay un dicho no sé si lo has escuchado que dice matar los pájaros de un tiro ¿verdad? hasta la vez se señala a los niños y uno como padre sin darse cuenta está interactuando con ellos y eso se queda en la mente grabada ¿verdad? entonces muy bonito gracias ajá y los temas que hacemos son netamente familiares nuestro canal lo dice familia chapina está en el círculo de la familia y nuestros videos así del tema de ese tema se trata en familia a todos aunque tratamos también de complacer a nuestros suscriptores ya que algunos nos han pedido algunos videos de chistes y retos ¿verdad? sí la cual nos vamos a venir haciendo porque también como les digo ustedes son los que forman parte de esto y vamos a complacerlos a todos pero y todos en familia exactamente todos los chistes retos que se hagan es en familia entonces es la base de nuestra actividad el café nos ofrecieron hace una hora y hasta ahora va a salir pero así es ¿verdad? porque ya estaba haciendo las tortillas entonces aquí está Chef Juan está terminando de lavar los platos gracias a ustedes a los que están cocinando gracias a los que están las tortillas si ya está gracias gracias a mi también que yo estoy grabando ¿verdad? ajá tratamos de usar un poco vamos a venir con unos videos ya como les digo con humor este ya que para tratar de entretenernos también ¿verdad? este si gracias por ver nuestros videos ajá aquí estamos y ¿cómo les digo? ok dejamos a Chef Juan que sigue lavando y ahí arreglando nuestro café regresamos en breve hola amigos ¿qué tal? estamos de regreso acá ya ¿qué vamos a hacer ahora? ahorita lo voy a ya a servir ok para los niños porque no se sabe como lo dice nuestro canal como buena familia chapina lo decimos lo voy a partir ¿verdad? ajá sorry no ¿por qué? no está bien no gracias no nada más estoy diciendo como buen chapín nuestras palabras este no vamos a ver pero gracias a ti ajá y o sea escuché un comentario ahí que decían deberían de usar el acento chapín bueno el modismo ¿verdad? ajá lo que pasa es que no estamos acostumbrados lo que pasa es que uno ya lleva más tiempo acá y ya se acostumbra a hacer relación eso es cierto quiero recordar esto nada más que a veces hay personas que me han dicho a mí ¿por qué no hablas como guatemalteco? pero lastimosamente como lo hablaba Chef Juan hace rato uno llega acá y uno tiene que empezar a batallar con otra cultura aprender de la cultura y entre eso está olvidar cierto modismo hay mucha gente que no lo ha olvidado y déjenme felicitarlo públicamente en este video pero este la verdad nosotros yo en lo personal sí cambié demasiado pero no lo hice por forma como de ser este reído creo que es lo que muchos no vamos con este pensamiento ¿verdad Chef Juan? sí como para presumir o algo así no 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 eso sí tratamos de hacer las cosas bien sí incluso en unos bueno tenemos Facebook Chef Juan tiene Facebook ¿cómo te pueden seguir por Facebook por si la gente quiere ver digamos alguno de tus Shuan ¿verdad? X-U-A-N ¿verdad? sí ok yo estoy como gruchis gruchis acá la señora no tiene Facebook mi esposa este pero como yo estoy como gruchis gruchis está X-U-A-N yo hago mis Facebook Live y normalmente explico a veces hablo con un modismo guatemalteco hago mi esfuerzo también ¿verdad? pero tengo que reconocerlo que ya este ya no se me hace difícil ya que por los años que llevamos acá ya ¿verdad? no es que se nos olvide pero simplemente ya este vivimos otra etapa pero también agradecerles a ustedes gracias por este ver nuestros videos ¿verdad? pues sí Chef Juan aquí vamos entonces seguimos ir a la mesa ahora perdón disculpa acabamos a ver este las este ¿llamos los niños? si niños pues es un desayuno entonces ahora así que nutritivo como le dijo Chef Juan que este alto contenido de hierro ¿verdad? si hierro así como Popeye probablemente calcio ¿no? así como Popeye exacto se comía muchas espinazos ¿cuántos de ustedes no vieron las caricaturas de Popeye en marido ¿verdad? así como dicen en Facebook dicen si no vistes Popeye no tuviste infancia exacto ¿verdad? nosotros ahí este crecimos bueno hay muchas cosas de que hablar de nuestra infancia ¿verdad? lo que vivimos cuantas caricaturas cuantas anécdotas con la familia hermanos hermanas amigos de la calle ¿verdad? en Facebook hacía mención de nuestra infancia cuando nos quedábamos con los amigos en la calle a platicar ¿verdad? jugábamos fútbol en ese entonces no existía tabletas ¿verdad? la comunicación era puro natural con los amigos pero acá estamos tratando de recordar ya mi mamá siempre nos decía este no pues no quieren comer hierba nos están pidiendo lo mejor del mundo y hoy en día ya como adulto o padre de familia me doy cuenta que sí eso era lo esto era lo más importante ¿no le diste salsa a los niños? es que ellos casi no comen ¿qué te parece las espinacas? está rico acá la niña también quiero hacer este comentario acerca de lo que hablaba Shuan hace rato de que hablamos tres ahorita hablamos como tres idiomas ¿verdad Shuan? cachiquel español y un poco de inglés y mi hija nació acá pero también le estoy enseñando un poco de cachiquel ¿verdad? di una palabra en cachiquel ¿cuál? 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 ¿cuál es en chenay? nachiquel nachiquel ¿qué significa nada? ¿qué estás haciendo? nada pero dejaremos esto para otro video en donde ponemos a prueba las palabras que ya está aprendiendo ¿verdad? ya que como descendientes de maya y orgullosamente guatemalteco le estoy tratando de enseñar a mi hija también la forma de hablar en cachiquel ¿verdad? también un saludo a toda nuestra gente que también otra habla sabemos tenemos personas tengo amigos que se han suscrito a nuestro canal que son son mexicanos y hablan también lenguas de México saludos a ustedes también a vivir con orgullo nuestras lenguas y tradiciones perdón ¿qué ibas a comentar este eso aunque te quité la palabra? ya se me olvidó ¿se te olvidó? no pues disculpa entonces este ¿cómo les digo? aquí está ya la gente este ya me acordé solo les quería comentar que si está rico rico tiene un sabor a mí me gusta ¿verdad? a ustedes ¿ya sí? él está intentando probar bueno es algo nuevo para ellos pero pero pues te duele el pie te duele el pie prueben bueno gracias vamos a darle el tiempo que él está comiendo ahorita él me avisa cuando ya esté listo sí como les digo acá pueden ver ya mi plato este es del niño más pequeño esta es la mía mire que ya estoy ansioso por probarlo ¿tortillas quieren o no? ¿quieren tortilla? les quedó muy rica las espinacas sí quedó está muy rica sí gracias ¿quieren salsa de tomate? ¿quieren probar? ¿cuál? ¿salsa de tomate? pómale salsa débe 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 sí lo único que creo que no le gusta es a Jean Carlos ¿verdad? la salsa es muy piqui ajá sí para que coma bueno ¿verdad mi amor? gracias por ver nuestros videos y hasta la próxima adiós gracias a todos por favor no olviden darle like suscribirse a nuestro canal por favor si les gustó también compartir nuestro video gracias nos vemos hasta la próxima adiós 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 Gracias por ver el video